Vamos a ver la votación Merodea Acaba de llegar Charlotte Canijes ¿Cómo Charlotte? Si se fue Es igual Perdón Yo no puedo creer ¿Vino Charlotte? Me parece que es Charlotte No, no sé quién es esa A ver, vamos a ver No solamente porque aparentemente Está Charlotte Volvió al bailando Igual Bienvenida Charlotte está en el bailando Bienvenida Pero estaba Obvio quedó eliminada ¿Qué le pasa? Yo no sé El bailando No sé, estás sentenciada, estás bailando No sabemos Yo no sé Me mata ¿Cómo la está pasando en Buenos Aires? ¿Bien? Yo no sé Papá me mata Pero está su hermano acá Yo no sé No sabe nada Está allá atrás Alexander Lo puede ver ahí, Alexander Yo no sé si es Yo soy, pero él no Me parece que no la va a mirar a su hermana No sé si la mira, me parece que no la quiere mirar Se va a quedar acá, por favor ¿Me espera un ratito? ¿Está sentenciada o está dentro del bailando? Yo no sé Papá me mata No me gusta Yo extraño, quería verlo porque usted es el El vicepresidente de Tigre ¿Cómo no? Señores Vamos a ver Ha venido entonces hasta con Charlotte Señores Lo tratamos bien en San Lorenzo Mejor que en la bombonera Mejor que en Boca Perfecto, muy bien Señoras y señores Alexander Canizia Sofía Macashi El voto Tienen 40 Y el voto secreto De Flavio Es un 10 Señores Puntaje perfecto Y Alexander está entre los 13 mejores Paso en el caño Uh, se fue Uh Cri, cri Votación pareja número 9 Paula Chávez Dónde está entre los 13 mejores Y Sufía Ciudad